Vamos con el siguiente número Jarabe Ejecuteco Bailable por los participantes de Arcadia, Wisconsin Todos de Clacotepec Fuertes los aplausos, que se escuchen Y ya llegaron ¿Quién es? ¡Los de Juntas! ¡Y arriba con los ángeles, señor! ¡Víganle! 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 Ya llegaron los de Juntas Con la alegría de sus soles Y traemos un saludo De Oaxaca y sus regiones y arriba el musicio sello y arriba el musicio sello y arriba el musicio sello ya paramos el jarabe y ahora va ahora va lo más bonito para vos para poder comenzar los versos los versos del palomito sin la piel si la vieran le dirán si no no si no no le diga usted que me va que me manden sus amores en la zona en la zona de este café da la vuelta y lo verán y bailemos nosotros con Juan Luis Ortega Saca tu machete chunto vámonos pa' la barranca a ver si contigo sale esa culebrita blanca culebra que te pisa un rato culebra que no me haces nada culebra que te machetea culebra que no me haces nada culebra culebra juteca culebra juteca gafónos pa' la barranca culebra y baile se para aspirations esteстрой contigo ya que no me haces nada culebra que nos tengas más lo que nos tengas super es un momento en el que hay esta perfecta Spyra papá con entre Ya con esta me despido, terminando me eché un grito, a todos les voy a dar un trago de mezcalito. ¡Suscríbete al canal!